El Paco ha revelado la noticia por la que hemos convocado hoy aquí. El tema es anunciar el concierto que cierra la gira, maniobra de resurrección, una especie de maniobra final que será el 17 de diciembre en el Palacio de la Deporte. Lo único que tengo que decir es que cuando nosotros empezamos en enero esta gira veníamos con muchas expectativas y muchas dudas en nuestras cabezas pero todas las expectativas se han cumplido con crecer la verdad. Después de 20 años que habíamos estado desaparecidos en combate las dudas que, como digo, teníamos se multiplicamos. Uno no sabe después de tanto tiempo cómo el público va a reaccionar ante una vuelta de este tipo y ante unas canciones por las que habían pasado muchos años. Lo que no hemos encontrado a lo largo de los conciertos que hemos dado y que estamos dando ha sido una receptividad por parte del público, un afecto, un respeto y un cariño inconmensurable. La verdad que eso ha sido, creo, aquí poner la opinión de todos mis compañeros que ha sido lo mejor de todo este año. Nosotros nos lo planteamos como un año de celebración por el vigésimo aniversario de nuestra despedida y como toda celebración tenía que tener un componente de gozoso, un componente de alegría por el reencuentro. Y como digo, ese reencuentro ha sido totalmente, no ha sobrepasado incluso nuestras mejores ensoñaciones de cómo iba a ir el tema, pues no hemos encontrado, aparte de los recintos donde hemos tocado llenos, como digo, ese acepto y ese reconocimiento y esa comunión, entre comillas, con nuestra música ha sido totalmente mayor de lo que teníamos previsto. Y por eso, el balance, aunque la gira no ha terminado, hay que dar algunos conciertos, el balance no puede ser más positivo. Básicamente eso es lo que tengo que decir. También agradecer al ayuntamiento que haya puesto a nuestra exposición un recinto como el Palacio de los Deportes para poder cerrar por todo lo alto la gira y un poco más, lo que vosotros y a todos mis compañeros.